Mi vida antes de mi enfermedad fue una vida normal, era muy activo, compartía con mi familia Al deporte, siempre me gustaba andar corriendo, me mantenía en forma Yo no sabía, yo no sabía, como decirle, que yo estaba expuesto al albesto Ya que yo hacía un trabajo normal, que era de limpieza, y jamás tuvimos una protección adecuada Al no saber que yo estaba expuesto al albesto Mi familia al descubrir que yo tenía esa enfermedad, se sintieron bien tristes, bien decepcionados Y con miedo a que yo fuera a faltarles Mi decisión de presentar una demanda fue la parte de que no sabía el futuro que iba a tener mi familia Ya que yo era el sostén de mi familia Yo lo recomendaría a los abogados del Piquet porque son muy profesionales Tienen tan que usted, no la abandonan, mucha comunicación Y son tres años de mi caso y estoy satisfecho Yo recomiendo a los abogados del Piquet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!